¿Cuál es el mapa más pequeño de Cut Zombies? Si hablamos de mapas creados por Treyarch, por una desarrolladora de Call of Duty, podríamos decir que The Giant es el mapa más pequeño. Pero si tomamos en cuenta que cualquier mapa creado así sea por la comunidad puede ser el más pequeño, pues el mapa más pequeño que estás viendo es el más pequeño de Cut Zombies. ¡Preséfono! ¡Hay un mapa aún más pequeño que es una isla! Muchos me lo han dejado saber, pero tomando en cuenta qué es un mapa, qué es lo mínimo que tendría que tener algo para que sea un mapa, pues mínimamente tendría que ser la caja. Y a lo mucho el Pack-a-Punch, pero el primer mapa de Cut Zombies solo tuvo una caja. Así que tomando en cuenta eso, el mapa de la isla no la tiene, este sí. Así que este sería el mapa más pequeño de Cut Zombies, el cual cuenta con una caja, una máquina de chicles, una Wonder Fist y con el Pack-a-Punch, siendo el mapa más pequeño de Cut Zombies.